Pumale DJ otra vez pa' que danse, échale, échale, échale pa' atrás, échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella lo menea, mueve ese pum pum gala Es una oficina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea, I like you pum pum gala Con calma, yo quiero ver como ella lo menea, mueve ese pum pum gala Tiene adrenalina y mete la pista frente a mí lo que sea, I like you pum pum gala Pum with the night show